Bueno, estamos en un ciclo de entrevistados. Hemos entrevistado a Juan Pablo Queraltó, nos contó parte de su secreto. Muy bien, muy bien. Conocimos ayer a la juventud de Marcelita, nos habló de lo que es todo, lo que es el ponceo, a lo que están los jóvenes, y hoy día, no sé, tenemos a Cocolizo, que me gustaría entrevistar. A Cocolizo, Cocolizo, vamos a la entrevista. Ítalo, solo te puedo decir que me preparé, y me gustaría que me consiguieras el honor de tener una conversación, una conversación franca, amena, distinta, y conocerte un poquitito más. Conocemos al Ítalo comunicador, al Ítalo periodista, al Ítalo crítico. Me gustaría conocer al Ítalo más humano. ¡Mira! Ítalo, te invito a una sana conversación. ¡Cuánta plata hay! Lo acabo de hablar, viejo. Por eso, ¿cuánta plata hay? Yo no hago spot publicitario, señor Cristian Sánchez, porque uno pierde credibilidad y eso. Pero si no es spot publicitario. Pero no hago cosas gratis en mi profesión. Pero Ítalo, hazlo por la gente que quiere conocerte un poco más, que quiere tener ganas de saber más. Felipe se preparó, tramo elementos. ¿Cuánta plata hay? Ítalo es dentro del horario del programa. Sí, te pagan por estar acá, Maris. Te pagan por estar acá. Claro, pero yo en el programa soy panelista para comentar. No, pero colaborar. Pero no para que un payaso entrevistara. Mira, Felipe está un trajo de hoy. Trajo libros. Ítalo, por favor. Le damos un aplauso a la señora Salacua. ¡Vamos! ¡Adelante! ¿Quién tiene que ir para allá? Cocolizo. Cocolizo fue ya. Ahí lo tienes al lado. Ítalo. Por favor, adelante. No, no. Si me nombra bien. Yo a ver que ya el volvientra. Eso. Ítalo, te estás esperado. Te estás pesado. Ya, pues, ítalo. Pobre ti. Ahí va. ¡Eh! ¡Ay, qué molesto! Ítalo, 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 ítalo. Oye, que va a estar buena este ley. Muy bueno, muy bueno. Ya, tenemos que... ¿Ya? ¿Estás al aire? Ya tenemos al entrevistado. Hoy Cocolizo. Las preguntas que le vamos a formular ya están preparadas. Cocolizo también lo está. Vamos a una brevísima pausa. Porque ya tenemos una tonta conversa también. Acá en nuestro programa, una conversación positiva, necesaria, sin Dios ni recursos. Así que vamos a una brevísima pausa. Y ya regresamos. Con permiso, con permiso. En secúmero. Hoy comentado, ley, sin Dios ni recursos de Felipe Avello. Tercer capítulo, ya. ¿Hola? Hola. Hoy en nuestro tercer capítulo, el invitado nos llena de honor. Y por eso es que vamos a partir dedicándole un temita, una canción. Esta canción dedicada al gran Ítalo Pazalacua, Cocolizo en Navidad. ¿Qué canción es? ¿Qué canción es? A ver, ¿qué pasa? La Virgen lo está peinando, entre cortina y cortina, los cabellos son de oro, el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río. Por ver al Dios nacido. ¡Bravo! Un aplauso para Cocolizo, ¿eh? Cocolizo en Navidad. Habría sido mejor, un poquito más afinada, pero qué le vamos a hacer en lo que hay. Cocolizo, solo te podemos decir que... Así es Cocolizo, crítica hasta el final. Solo te podemos decir que... A ver quién lo está peinando, entre cortina y cortina, los cabellos son de oro, el peine de plata fina. ¡Pero mira cómo beben los peces en el río, nuestro amigo Cocolizo, tú eres Cocolizo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos por la entrevista! ¡Vale! Él es Ítalo Pazalacua y Ítalo César Pazalacua Campos. ¡Bien! Conocido en el mundo delictual, en el mundo de Lampa, como Cocolizo, el abuelo, al cine con el abuelo, te quiero abuelo, cuídate que viene el abuelo, te odio abuelo, para abuelo, te quedes ganando. ¡Cocolizo! ¡Sigue Cocolizo! ¡Dale Cocolizo! ¡Págalo! ¡Dale! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Sigue con la entrevista! ¡Sigue con la entrevista! ¡Sigue con la entrevista, tío! ¡Uy, mira! ¡Sigue con la entrevista! ¡Mira, y te lo sale en la Biblia, no tenés! ¡No, ya, 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 ya! ¡No, no, es mi agenda! ¡Es mi agenda personal! ¡Ah! ¡Anotoco! ¡Es mi agenda personal! ¡Ya! ¡Génesis del 4 al 14! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es mi agenda, es mi agenda, en serio! ¡Es mi agenda! ¡Celipe, por favor! ¡Cocolizo! ¡Celipe! Hijo de María Trinidad Campos y de Ángel Armando Pazalagua, Arnoldo Pazalagua, nació un 3 de octubre de 1950, ¿es verdad eso? No me calzas las fechas, ¿1950? No sé de dónde sacaste ese dato, se le paró, parado, nació parado, nació parado, nació parado. Lo que en la traducción popular es buena suerte. Sí. ¿Naciste parado? Sin duda. ¡El abuelo! Podálico. Así se le dice a las personas que nacen paradas. ¿Oválico? ¡Podálico! ¡Odálico! ¡Podálico! ¿Parado? Nació parado. Mide un metro ochenta y dos. ¿Parado? Pesa ochenta kilos. Parado. También. Oye, son los datos que me dieron los periodistas de acá. ¡Ya! Mira, en el colegio fue presidente del centro de alumnos. Así es. ¡Cocolito! También parado. Fue compañero de Antonio Bodanovic. Así es, era Luis Campino. Eduardo Frei, padre, Arturo Alessandri, Carlos Ibáñez del Campo, Frey, Camilo Enríquez, Ambrosio O'Higgins, entre otros próceres que estaban en un curso más abajo que tú. Practicó básquetbol, voleibol y le gusta la posición del misionero. ¡Ya fue! Fue misionero y catequista de la congregación de María. ¡T goodness! Fue misionero y catequista. Sí, fui misionero en San Pablo. Fue misionero en San Pablo. Y ahí hacía crítica del cine. De pura imaginación. El abuelo. Los hermanos Lumière nunca lo quisieron. Es verdad. Criticó todas sus películas. ¿Quién es Alicia? ¿Quién es Alicia? Una polola que tuve durante... ¡Oh! ¡Cocolizzo! ¡Nació parado! ¿Y qué pasó, Cocolizzo? ¿Nunca se casaron? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué pasó en el camino? ¿Que nos desviamos un poquitín? No, no, no. ¿En el camino trozado? Yo asomí mi homosexualidad y se lo dije a ella. La quería mucho y la quiero mucho. ¿Lloró? Somos amigos. ¿Lloró? Sí. Pregúntale por Felipe. Sí. ¿En qué momento tomaste la diagonal, digámoslo así? Es una conversación esta un poquito más relajada. La diagonal. Quítalo, se ha hablado también de que tú tuviste un romance... Lo voy a decir. ¿Qué? Lo voy a decir, pero lo voy a hacer con gestos. Un romance con... Con un ba... Con una bailarina. ¡No! ¿Qué se imaginaron ustedes? ¿Qué se imaginaron ustedes? Una bailarina. ¿Es real? Es... No hablo de mi vida. No hablo de su vida. Te está vindo para dejar la medescoa. Continuemos. Esto es mi agenda. No ves la Biblia, como dije hace un rato, estúpidamente. ¡Pau! Te llamaron la atención. Esclesiastés, del 4 al 22. Ítalo se caracteriza por evaluar con muy malas calificaciones año a año el festival. Este año, como el organizador de Chilevisión, ya le puso un 6,5 a la primera... ¡Cocolizzo! ¡El sapo Cocolizzo! Cocolizzo tiene grandes amigos en el mundo del espectáculo. A saber, Gonzalo Cáceres, Felipe Camiruaga, Patricia Maldonado e Iván Zamorano. Él es Cocolizzo. Nació parado. O... Cocolizzo falleció el 2 de octubre de 1986 en el hospital JJ Aguirre de un paro respiratorio. Es la historia de Cocolizzo. ¿Y cuándo resucitó? Pero si está ahí. Pregúntale algo. ¿Para qué cuenta la historia? Esa fue la introducción. Ah, ya. Ahora queremos abrir las líneas. Queremos abrir las líneas para que nuestros panelistas le puedan hacer alguna pregunta a Cocolizzo. ¿A quién tenemos por ahí preguntando? No, pues es tuyo, co. Si es tuyo, es ley. Muchachos, ustedes son los panelistas. No, si es tuyo, es ley. ¿Vos a hacer un pensión, te parece? ¿Cogelado? ¿Cogítalo? Y te lo cogí a la T. Perfecto. Atención. Queda... Ya hemos conocido la bibliografía de Inter no pasa la agua. La vuelta de la pausa, la primera pregunta de Felipe Bello a Inter no pasa la agua. Y también estaremos con Infiltradas. Con Marcela del Valle y con Cati Cobanejo. No se vayan, ya volvemos. Salud. Felipe ha estado muy pendiente de ustedes, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Qué te pasa, Felipe? ¿Qué te pasa, Felipe? ¿Estás tan calladito? Se fue para él. ¿Sí? De ambas. Si no es que quede un poco... ¿Qué? Confundido con el que el Leipz lo costaron, pero... ¿Qué pasa es que a Felipe le gusta la actriz? Tiene como una debilidad con la actriz. Acá hace que se toman el pasillo de una actriz. Sí, a mí me gusta mucho de ellas y también la actriz Susana Hidalgo. ¿Viste? Ah, ella es maravillosa. Ella es lo más activo. Chiquillas, el estudo especial de Felipe Bello. Adelante, Felipe, por favor. El caro Colizzo que venía para el final de la entrevista y lo podemos hacer ahora. Si me ayudas, Juan Pablo, también. Ahí se puede sacar la guitarra. Dale. Si te apura, por favor, Felipe. Dale. Parte, Felipe. Dale. Tú que estás lejos de tus amigos, de tu casa y de tu hogar, tú que tienes pena, pena en el alma, pena y no dejas de pensar. Cocolizzo, te digo. Por eso y muchas cosas más, ven a mi casa hasta Navidad. Mañana vamos a continuar, sí. Mañana continuamos con la segunda parte de la entrevista. Ahí está, Jesús. Hasta mañana. Cocolizzo, más a la agua. Gracias. Qué lindo. Mañana, ¿eh? Mañana continuamos. Muchas gracias. Chao.